¿Ex de Nacho es amiga de Daniela? De que dieron su primer beso Nacho y Daniela Posteriormente vimos una imagen en la cuenta de Nacho Donde él da la explicación de ya sé que es complicado de creer A veces ni yo lo entiendo Pero ya desde hace un tiempo dejé de tratar de entenderlo y me dediqué a sentirlo Todo un texto bastante amplio Donde Nacho menciona que ya está enamorado de Daniela Dice el corazón tiene razones que la razón no entiende Y ese texto es obviamente dedicado a Daniela Y Daniela respondió me enamoré de ti sabiendo lo que eres Y un texto bastante bonito ¿no? Después en esta misma publicación vimos que la expareja de Nacho Que se llama Lisette Oficial Bueno la cuenta se llama Lisette Oficial Y yo ya te había dicho que es una actriz mexicana Obviamente Lisette creo que es conocida en el medio mexicano bastante bien ¿no? Pues ella le terminó comentando lo siguiente Me da mucho gusto de saberte y verte contento y enamorado Obviamente vemos que terminó bastante bien la relación Vemos que Lisette no tiene ningún problema con ver a Nacho con Daniela Y la verdad a mí me gusta mucho como es la forma de ser de Lisette Es bastante linda, es respetuosa Y nunca vas a ver como que el conflicto o la pelea Simplemente es bastante respetuosa Hasta cuando le preguntaron de Nacho Le dijeron oye Nacho lo tacharon de misógino Y ella así de no 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 es serio pero eso no lo es ¿no? Como que se ha portado bastante bien Y muchos comenzaron a mencionar y a preguntarse Si en algún momento Lisette que es la expareja de Nacho Podría ser amiga de Daniela Eso ya lo veremos conforme va pasando el tiempo Lo que si estamos viendo en ese comentario Es que Lisette no fue rencorosa Que Nacho fue buen novio Dejó una imagen muy linda en la familia de Lisette Y con Lisette Y eso habla bien bastante bien de Nacho la verdad Pero ya veremos si llegan a tal nivel de ser amigas Daniela y Lisette Pero bueno si no la información de este video Deseo que sigas pasando un día increíble Y te mando un abrazo enorme Un abrazo súper súper apretado ¿vale? Me despido yo soy Roger Cuídate mucho y gracias por tu apoyo Y próximamente ya acuérdense que en TikTok Yo soy Roger Oficial Y en Instagram también yo soy Roger Oficial Por si quieres que platiquemos por ahí Si quieres que conteste mensajes Ahí los contesto ¿vale? Cuídate mucho me despido Bye bye Chau